Mi devocional hoy, miércoles. Las promesas de Dios en momentos difíciles. El libro de Salmos, capítulo 86, en verso 7, dice A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Puglia Espinosa Mi devocional hoy En los momentos de turbulencia, cuando las sombras de la duda se ciernen sobre ti, clama al Señor, hazlo cada vez que estés en apuros. No dejes que el peso de tus preocupaciones doblegue tu espíritu. En su lugar, confía en que Dios te responderá. La fe te llenará de gratitud, confiando en su intervención divina. Acerca tu corazón al Señor para ser fortalecido. Luego, con ese nuevo vigor, levántate y lucha con todas tus fuerzas. Recuerda que no estás solo en esta batalla. La presencia divina te acompaña, siendo para ti escudo y espada. Comprende que cuando Dios dice sí, es una bendición. Pero cuando te dice no, es su forma de protegerte. Un no, no es necesariamente un mal para ti. Un sí de Dios abre puertas, despliega oportunidades y derrama bendiciones sobre tu vida de maneras que no puedes imaginar. Te impulsa hacia adelante, te alienta a crecer y a abrazar con gratitud los dones que te ha concedido. Un no puede parecer un revés, una negación de tus deseos más profundos. Pero, ¿sabes? Sin embargo, es importante recordar que un no de Dios no es un castigo ni un mal para tu vida. Más bien, es una expresión de su infinita sabiduría y amor porque Dios ve más allá de lo que tus ojos perciben. Él conoce los peligros ocultos y las trampas potenciales que te esperan en el camino y te los evita. Si el panorama es oscuro y desalentador, mantén tu confianza en Él. En la plenitud del tiempo, entenderás que su mano bondadosa hizo que tu vida se pusiera en línea con lo que a sus ojos era justo y necesario porque no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Aunque enfrentes tormentas en el navegar incierto de la vida, aunque todo amenace con romper tu paz y te sumas en la desesperación, en esos momentos mira al cielo, clama a Dios. Esto puede parecer un acto de última esperanza, pero es ahí donde se revela la verdadera esencia de tu fe. Aprende a confiar en la voluntad divina. Esto es una práctica diaria que fortalece tu espíritu. Meditemos juntos. El Salmo 86 es un poema y una oración atribuida a David que se caracteriza por su profundo clamor individual por la ayuda de Dios. Se considera un Salmo de súplica y confianza en el cual David se presenta como un hombre humilde y necesitado que busca la misericordia y la guía de Dios en tiempos difíciles. El versículo 7 de nuestro devocional de hoy se sitúa en medio de la oración de David donde él reconoce la disposición de Dios para escuchar y responder a las peticiones de sus fieles. David expresa su total confianza en que Dios no solo escucha sino que también responde a aquellos que lo invocan especialmente en momentos de gran angustia y necesidad. El contexto de este Salmo es el reconocimiento de la dependencia humana del amor y la misericordia divinas. David se refiere a sí mismo como alguien que está en apuros como alguien pobre y necesitado. Y pide a Dios que preserve su vida se goce en él y lo salve. Además, busca que Dios le enseñe su camino para que pueda caminar en su verdad. Este Salmo nos recuerda que en los momentos más difíciles no estamos solos. Podemos clamar a Dios sabiendo que Él es un refugio y un auxilio siempre presente en tiempos de angustia. Este Salmo nos invita a confiar en la fidelidad y la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas incluso en las circunstancias más adversas. La confianza en Dios se construye no solo al ver nuestras peticiones atendidas, sino al comprender que su respuesta es infalible, ajustada a un diseño mayor que a menudo escapa a nuestra comprensión. El cielo es garantía de que la fidelidad de Dios permanece incluso en tiempos de prueba. En esos momentos en que te sientas abandonado, alza tus ojos al cielo y recuerda que Dios nunca te abandona. Su mano siempre se extiende para darte su favor, no siempre de la manera que esperas, pero siempre de la manera que necesitas. No permitas que se apague tu fe por aquello que no has visto materializarse. Lo que Dios ha determinado para ti llegará a su tiempo perfecto sin retraso. El amor de Dios lo sobrepasa todo y por ese amor Él responderá a lo que le pides. Comprende que no todo en tu vida son aguijones. Dios se encargará de quitar las espinas del camino para que tu vida florezca y se llene de luz. Espera con paciencia, pues Dios es quien estará contigo siempre, mostrando una fidelidad infinita. No tengas miedo, ceja tus lágrimas y cámbialas por pensamientos llenos de fe. Recuerda que con Dios no hay imposibles. Él todo lo controla y nada se le resiste. Así que en medio de la tormenta, mantén firme tu confianza, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Dios y Padre celestial, mi corazón busca tu presencia con una confianza inquebrantable. Tu voluntad divina me envuelve y me guía incluso cuando el camino se vea incierto. En cada paso, en cada desafío, en cada lágrima y en cada sonrisa, tu presencia es una constante que nunca se desvanece. Hoy decido cambiar mis lágrimas por semillas de esperanza. No dejaré que mi vida se hunda en el fango de la desesperación, porque tu mano me sostiene. Me anticipo a agradecerte por lo que harás en mi vida. Confío plenamente en que me darás lo justo para mí. Esperaré con paciencia por tu respuesta divina, sostenido por la certeza de que siempre me darás lo mejor de tu corazón. Padre, oraré todos los días con la confianza de que mis noches oscuras se van a disipar y de nuevo alumbrará el alba en mi vida. Tus promesas me sostienen y confío en que los momentos difíciles perderán su vigor y de nuevo me alumbrará tu paz. Los gigantes que llegan a mi vida serán derrotados por tu poder. Ningún momento difícil es eterno. Esa es mi confianza. Los imposibles en tus manos serán quebrantados y mi fe verá milagros maravillosos. Todo cambia cuando comienzo a tener fe. Por eso, dejo en tus manos mis preocupaciones, mis luchas y mis sueños, porque tú eres el arquitecto de mi destino y el guardián de mi alma. En tu amor eterno encuentro la fuerza para enfrentar cada día y la certeza de tu gracia es allí donde encuentro la paz para vivir cada momento. Tú eres mi refugio y mi esperanza hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, piensen en la inmensa bondad de nuestro Dios. Él tiene para cada uno de ustedes grandes bendiciones y nada, absolutamente nada se interpondrá en lo que Él desea hacer por su buena voluntad. Nada detiene los designios divinos, así que confíen plenamente en que la manifestación de Dios traerá a sus vidas abundantes bendiciones. La oración tiene poder. Clamen a aquel que puede transformar sus momentos más sombríos en días llenos de luz y de alegría. La oración tiene la capacidad de hacer que reciban aquello que piden tal como lo asegura su palabra al decir que pueden pedir cualquier cosa en su nombre y Él lo hará. No olviden que el verdadero poder de la oración no reside en ustedes, está en Jesús. Él intercede ante el Padre y hace realidad lo que para los hombres parece imposible, pues nada es imposible para Dios. La oración es un pedido humilde, no es un mandato ni una exigencia, es una conversación amorosa con el Padre en la que abren su corazón y le dejan conocer sus más profundos anhelos y temores. Les invito a llenar sus pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. Cada promesa contenida en ella es como una semilla y al ser plantada en sus corazones los hará florecer. Al confiar sin reservas en Él, no quedarán defraudados, los momentos difíciles se van a disipar como la neblina al amanecer. Todo será despejado por el cumplimiento de sus promesas. No pierdan la esperanza ni el ánimo, mantengan firme su fe y sepan que cada oración que elevan es escuchada por nuestro amado Padre Celestial. Terminamos este momento de reflexión dándoles las gracias por acompañarnos y por brindarnos su apoyo. Les animo a compartir este mensaje con su familia y con las personas que necesiten recibir nuevo ánimo en sus vidas. No olviden que los desafíos y las pruebas que enfrentan hoy no son más que la antesala de las bendiciones y las victorias que están por venir. Las bendiciones van a fluir sin medida. No olviden suscribirse. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com de Amazon.com de Amazon.com Gracias por ver el video.